Hola, bienvenidos al nuevo testimonio del día de hoy, donde platicaremos con una paciente que viajó desde los Estados Unidos a la clínica bariátrica en Ciudad Juárez, para hacerse el procedimiento manga cástrica. Hola, buen día. Gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartir su experiencia. ¿Nos podría decir su nombre y dónde vive, por favor? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carely García y yo vivo en El Paso, Texas. Mucho gusto, Carely. ¿Nos podrías platicar un poco de qué te motivó a venir a Juárez a realizarte tu procedimiento médico? Porque yo me encuentro en frontera, entonces eso me facilitaba muchísimo hacerme mi cirugía del lado de Ciudad Juárez y también por el servicio, entre costos y otras cosas. Excelente. ¿Y nos podrías platicar un poco por qué decidió escoger al Dr. Flores como su doctor? Porque estuve investigando mucho sobre el tema. Conocí a una persona que se hizo la cirugía con él. Entonces, al tener las buenas referencias, decidí ir con él, hacer mis consultas y pues me terminó de convencer que era la persona apropiada para poder ir a operarme. Y Carely, ¿cuánto tiempo de anticipación requirió para planear su visita? Duré años planeando esa visita con él. En varias ocasiones me cotizó el doctor y finalmente tardé como cinco años para que se hiciera mi cirugía por diferentes situaciones porque no estaba preparada para esa cirugía. Luego, ya cuando él decidió darme la cita, fue como alrededor de un mes lo que tardó mi cita. ¿Y nos podrías platicar qué procedimientos se hizo y cómo fue su recuperación? Yo me realicé una manga gástrica. Mi recuperación llevó alrededor de dos semanas. En una se puede decir que ya estaba completamente bien, pero para yo poder retomar mi trabajo, que es un trabajo en el que utilizo la fuerza del estómago y así, pues no podía retomarlo de momento. Pero es una recuperación muy rápida, sin tanto dolor y muy recomendada. Desde día uno, pues simplemente ya no tuve que tener los drenes. Me dieron de alta. Todo fluyó muy bien. El cierto gas que queda en el estómago fue saliendo poco a poco. Mis comidas también, pasar los líquidos. Es un proceso que se tiene que saber antes de realizar la cirugía. Realmente fue rápida. Volví a mi vida muy normal a pesar de mi cirugía y me hizo sentir realmente muy bien. Me da mucho gusto escuchar que todo le salió muy bien. Si estás viajando por turismo médico y necesitas acomodación, transporte o una tour guía guía, visite la sección de servicio en nuestra página web, donde encontrarás las mejores opciones que encontremos para ti. Puedo ver el link en la descripción y comienza a planear tu viaje médico hoy día. ¿Y me podría platicar un poquito cómo se sintió o cuál fue su experiencia cuando llegó con el doctor por primera vez? Sinceramente, tuve una excelente experiencia al conocer al doctor Alejandro. Me dio muchísima seguridad. Me hizo sentir que todo iba a estar bien. Me explicó los pros y los contras de la cirugía. Me explicó cómo es que trabajaba la cirugía, que no era magia. Porque mucha gente piensa que al momento de operarse es como que van a bajar de peso en un abrir y cerrar de ojos. Y que todo va a seguir igual y que siempre vas a estar bajando de peso. Él me explicó absolutamente todo y eso me dio una seguridad muy grande de saber que sí tenía que realizármela con él. Claro. Con la manga gástrica o con cualquier procedimiento bariátrico, el paciente juega un rol muy importante en lograr los objetivos, los resultados deseados. Me da mucho gusto escuchar que el doctor le aclaró todas sus dudas y que entró al procedimiento después de tanta investigación, sabiendo exactamente lo que iba a pasar y los resultados que podía esperar. ¿Cómo se sintió usted con el seguimiento por parte del doctor? El seguimiento por parte de él ha sido excelente hasta la fecha. Tengo dos años, cinco meses de mi cirugía. Todavía tengo yo conexión con él a que cualquier tipo de tema que yo tenga una duda, él siempre me contesta. He sido una persona muy atenta. Repito, una persona que me dio mucha seguridad para tomar mi decisión y me dio unos consejos, pienso que demasiado sabios, que ahora yo puedo compartir con otras personas que han decidido operarse o que tienen en mente operarse. Yo les comento siempre lo que el doctor me dijo en esa primera cita que tuvimos donde me explicó todo referente a la cirugía, porque mucha gente no está realmente informada de lo que es este tipo de cirugías. Excelente. Me da mucho gusto escuchar esto. Qué bueno que su experiencia con el doctor fue positiva y al pasar tanto tiempo todavía tenga buena relación con él como para animarse a hacer esto. ¿Tendrá algún comentario o algo que le gustaría agregar sobre el doctor o en general sobre su experiencia? Sí, sería que lo recomiendo ampliamente, que tiene un muy buen servicio. Repito, es muy atento, no me dejó con dudas, tomó su tiempo en mi cita. No fue como que todo rápido, me explicó literalmente con una hoja y papel. Me dio su seguridad de saber que cualquier cosa él iba a estar ahí para respaldar lo que estuviera pasando. Pues simplemente una gran recomendación hacia él. Pues de nuevo, muchas gracias, Kareli, por compartirnos su experiencia. Espero y esta les sea de utilidad a gente que lo está escuchando, que se encuentran en el paso Las Cruces o cerca, y que andan buscando hacerse alguna cirugía para bajar de peso, algún procedimiento bariátrico, que tienen algunas dudas. Espero que su anécdota les sea de utilidad para que se animen y sepan que aquí en Ciudad Juárez está una excelente opción que les puede realizar este tipo de procedimientos. Hasta luego y pues muchas gracias. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales. Gracias.